Nueve días después de la orden de caza por cárcel de facto contra el exjefe del ejército Humberto Ortega Saavedra, su hermano, el dictador Daniel Ortega, apareció de forma inesperada la noche del 28 de mayo de 2024 para anular una orden que el ahora militar en retiro entregó en 1992. Durante el acto, Daniel Ortega usó varios descalificativos contra su hermano en presencia del alto mando del ejército de Nicaragua, aunque en todo el evento se rehusó a pronunciar su nombre. Ortega anuló una orden que otorgó Humberto Ortega siendo jefe del ejército popular sandinista al entonces agregado militar de Estados Unidos en Managua el teniente coronel Dennis Quinn el 14 de enero de 1992. El dictador dijo que desde hace 32 años el entonces jefe del ejército tenía entregada su alma al diablo. Que vergüenza, que vergüenza, una traición al pueblo, una traición a la patria en ese momento. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Humberto Ortega está bajo casa por cárcel de facto desde el domingo 19 de mayo, después de la publicación de una entrevista en el medio argentino Infobae. En el pasado, Ortega ya había reprochado a Humberto Ortega la entrega de esa medalla. Sin embargo, es hasta ahora con el ex jefe militar bajo casa por cárcel de facto y en un acto público, en presencia del alto mando del ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, que Daniel Ortega dice que el entonces jefe del ejército cometió en 1992 el sacrilegio de entregar esa medalla. Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. La animadversión entre la vicepresidenta Rosario Murillo y la vieja guardia sandinista que estuvo al frente del ejército en los años 80 alcanzó un nuevo límite con la orden de casa por cárcel de facto contra el general de ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, también hermano del dictador Daniel Ortega. Pero el ex jefe del ejército solo es el más reciente entre los ex militares que han sido objeto de la represión dirigida por la vicepresidenta. Los militares, que incluso en su vida en retiro se consideraban intocables, se enfrentan ahora a una Rosario Murillo decidida a avasallarlos para demostrar su poder como primera en la línea de sucesión dinástica de Daniel Ortega. Antes de la orden de casa por cárcel de facto contra su cuñado, Murillo se ensañó con otro ex jefe del ejército, el general en retiro Omar Halles Levens, quien también le precedió en la vicepresidencia junto a Ortega. También obligó a la Universidad Americana a cerrar sus puertas a los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana. Los ataques incluyen el encarcelamiento y muerte del guerrillero sandinista y general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, quien en 1974 además participó en una acción guerrillera que permitió la excarcelación de Daniel Ortega y otros presos políticos de la dictadura somocista. Asimismo, hay por lo menos cinco generales retirados del ejército que ocuparon importantes cargos en la comandancia militar en los años 80 y en la transición militar entre 1990 y 2000 que no tienen autorización para viajar fuera del país. Lee más detalles sobre este tema en nuestro sitio web confidencial.digital.